¡A cruzar los dedos! Con muchas entrevistas, informes, noticias apícolas y disfrutar de toda la música que te gusta. La Miel en Turrán, un clásico de los sábados. Con ustedes, su conductor, Leandro Frigoli. Bienvenidos al programa La Miel en Turrán, edición número 332. Arrancamos con todo la mañana de La Miel en Turrán, acá en Radio. Hoy conmigo en directo FM 92.5 de Através del Mundo por www.conoticias.com.ar www.lamielenturradio.com.ar Retransmisión en diferido los lunes de 13 a 15 horas, Russetti. Y te bajás la app de celular, la app de la radio de eco y escuchás toda la programación. Ahí podés escuchar el arranque bipolar del gran Chino Medina y Silvio Randazzo. Que le he faltado. Y bueno, ¿qué crees? Tengo que mandar mi disculpa. Le he faltado toda la semana a esta muchachada hermosa. Y también tenemos, sincronizaste, de 19 a 21, todos los días, de lunes a viernes, como corresponde. Ahí el Chino Medina pasando la mejor música del país y del mundo. Así que bajate la app de celular. En vivo y en directo por Radio Municipal de Maciá 87.9 www.radio.maciá.2.ar En vivo y en directo por Campo y Ciudad FM 104.5 www.campucidad.com.ar En la localidad de Villaguay, provincia de Entre Ríos. Ahí en vivo y en directo en este preciso momento. Noticias bien tempraneras para desayunarnos con las noticias de la mañana en la Mielo y tu radio. Y para que ustedes sepan, España Stop Barroa, el mejor tratamiento antivarroa, revolución a la apicultura mundial. España Pastrana convoca un concurso para diseñar el cartel de la Feria de Pastrana 2024. España Tío Nacho y Uves crean laboratorio apícola para la protección de un millón de abejas. España Smart Campus celebra la octava jornada de apicultura urbana y huertos urbanos. España Cursos de Apicultura ofrece formación especializada en la actividad. España, la apicultura extremadera despide la cosecha de miel más baja desde que hay registros. España Cosecha Futuras, el amplio programa formativo desarrollado en la Escuela de Viticultura y Enología de Requena. Paraguay, estudiante paraguaya de máster de apicultura tropical en Costa Rica, apunta a mejorar el rubro nacional. En breve vamos a hablar con Fabiana, la flamante maestranda de apicultura, Fabiana Salas de Paraguay, que estudió en Costa Rica. Vamos a estar hablando en breve ahora en la mañana de la Miela en tu radio, conociendo su experiencia, su trayectoria formativa en Costa Rica y sus sueños a futuro. Seguramente nos hablará de eso. Brasil, la apicultura es una de las alternativas para los jóvenes del medio de San Francisco. Argentina Pequero Calabajo, Pec, está en la frontera norte, alerta Argentina. Argentina, nuevo ciclo permanente en profesionalización de apicultores argentinos. Buenos Aires, 25 de mayo, se prepara para vivir la novena edición de la fiesta provincial de la apicultura. Córdoba, Sergio Toranzo nos cuenta la actualidad, difícil actualidad por la sequía y otras cuestiones de la apicultura de la región del norte cordobés. Entre Ríos, más de 650 productores apícolas recibirán el aporte del programa de fortalecimiento productivo para su sector. La Pampa, apicultores reciben fondos del programa de fortalecimiento productivo. Nos reiteran la nueva radio FM Sensación 104.5 de la más buena Tarija, Bolivia. Saludar a los amigos del mundo agropecuario, en especial a Eduardo Smith. A la gente de Radio Tricahues, www.radiotricahues.cl, radiotricahuesdechile.cl, chile. Yoni ZN Radio Ecuador, reiteración por Radio Letape FM 88.9 por www.letape.com.ar Radio Chacra, los horarios viernes 19 a 20, sábado 21, de 15 a 17, los domingos de 15 y media, 17 y media. www.revistachacra.com.ar Saludar, saludar a los amigos de Radio Central Ferroviaria FM 107.7, los viércoles de 15 a 17 horas. Radio del Campo, la radio más federal del país, viernes 7 a 9, lunes 19 a 21 y martes de 13 a 15 horas. La gente de Radio Nicochea, Folkólica de Pieles, Radio del Bosque, Villa Gesell, Radio Municipal de Maciá, 87.9, www.radio.macia.gov.ar Y por supuesto, Campo y Ciudad, FM 104.5, www.campocidad.com.ar Algunos de los saludos de la Miel en tu radio tempraneros en la mañana de la Miel en tu radio. Acá estamos, firme, buen día, Leandro. Por acá en Madariaga han llovido 15 milímetros y continúa suavecito. Esta semana mucho viento, la colmena aún con reservas avanza muy poco. Ya pasaron las floraciones de Senecio, el nabo de las banquinas. Y también ahora está a pleno el Senecio ruso, el de la hoja Crespa pegajosa y está por arrancar el coronillo. Bueno, en fin, solo hay que esperar. Buen programa para vos y todo tu equipo de Lichoque. Nos manda saludos desde Bolivia. El querido Salvador San Gregorio nos manda buen día desde Alto Valle. Un grande. Y el amigo Fernando Esteban, temperatura a las 7 de la mañana en Córdoba, 19 grados. Ya empezó a subir la humedad 52%. La presión 956 hectopascales. Que tengas un excelente programa. Tucho Moniz, acá esperando y rumbo al galpón. Si te parece, guardá las medialunas de Los Ángeles y traela para tomar unos mates. Abrazo grande a Tucho y a Jerónimo Moniz. Le mandamos de acá, vamos a intentar, vamos a intentar. No quiero prometer nada. No quiero prometer nada, pero vamos a intentar, vamos a intentar. Bueno, a ver, también estamos en Mixcloud, Ebooks, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Estás a alguno de los lugares donde también podés escuchar la miel en tu radio. Saludos a Fabi Lía, Gabriela Andrada, Mario Perdomo, Eduardo Monzón, Laura Llenti, García Mauro Sechi, Alejandra Confalieri, el amigo David Villar, de ni más ni menos que la zona de Azul. Juan Cesario Chivircoy, Martín Cafferata, Matías Bonavita, Roberto Balicenti, de acá de Azul, Jorge Cáceres, Santa Fe, Atilio Roque Moreno, de Formosa, Apicultores en Acción. Zorro 7595, Gerasai Punto Yera, Giselle Zulán, Guadalupe Orgánica Garibán, Tomás Ví, Diego Sosa Argentina, Hidromiel El Punto El Blanco, La Loma Agropecuaria, Violeta Durruti, Guido Saldía, Lucas Martínez, Jocelyn Atemi, Jorge Basave, el gran Jorge Basave, que recién saludábamos. Freddy Fraque, Yamila Yadi, Samuel Quisque, Federico Bruno, Miriam Becerra, el gran Santiago Carnevale, Eduardo y Marcelo Míguens, amigo de la casa, Eduardo Delilio, Diego Vera, Manolo Ruiz Trincao, el amigo Manolo Ruiz Trincao, los pagos de San Juan. Y por supuesto, a todos los oyentes de la Médito Radio, a la gente de Área Azul, Intacuenca de Salado, Intaproapi, IRNAT, la gente de IRNAT, Universidad Nacional del Río Negro, Libioma de la Universidad Comahue y ProSancias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. A todos ellos, muchísimas gracias por estar del otro lado, a la UBA Comisea y al amigo Walter Fariña, que siempre nos dan notas y, bueno, nos posibilitan un montón de situaciones muy, pero muy interesantes. Así que, saludo grande a los apicultores e investigadores apícolas de este país y a los detencionistas de este país también. Para la jornada de hoy, en las noticias tenemos de todo, cambios en las condiciones del seguro en Italia, pionera en apiterapia en Francia, décimo aniversario de Fibamiel. En España, apicultores de ahí lleguegos demandan a la Junta por más apoyo, Extremadura denuncias prácticas abusivas en los seguros de apicultura, exposición didáctica de apicultura, los apicultores de Andalucía demandan declarar a Vespa Orientalis como especie invasora, la Embajada de la Feria en Eslovenia, la Jornada de Colmenar Viejo, los apicultores extremadeños en alerta, éxito y compromiso en la Feria de Apicultura y Turismo de las Hurdes, África, empoderamiento y sostenibilidad de las mujeres apícola, México, maestría en Ciencia de Producción Apícola, Cuba, expansión de la producción de la miel ecológica en Santis Espíritus, Colombia, ICA de Boca, ya brinda asesoría a pequeños apicultores, Ecuador, apuesta por la apicultura, Paraguay, la estudiante recibe el máster en apicultura tropical en Costa Rica, Bolivia, el Festimiel, el encuentro en Villamonte, Iña Quillamapú, implementa tecnologías avanzadas para la apicultura en Chile, alerta porque Pequeño Escarabajo, termina el curso de San Bernardo de Buenos Aires, Chaco, inversión del Banco Mundial, impulsa el crecimiento de la apicultura, Entre Ríos, más de 650 apicultores fortalecidos con el Programa Nacional de Apicultura, Fiesta de la Miel y de la Apicultura en Entre Ríos, 2024. A ver, ¿qué más? Vamos que vamos. Amelia Torpillano, la conesta de Totamundo, va a estar hablando con la apicultura Miria Lenzi, docente de Personas Privadas, es docente de Personas Privadas de Libertad, nos habla de cómo es el trabajo apícola en la unidad carcelaria del Departamento de Antigas por el convenio con la Sociedad Apícola Uruguaya. En la entrevista de la Miel y de tu radio vamos a estar hablando con la médica veterinaria por la Universidad de Asunción del Paraguay y también maestranda por la Universidad Nacional de Costa Rica con Fabiana Salas de su máster en Apicultura Tropical de Costa Rica y todo lo que piensa hacer de cara al futuro. También en la entrevista de la Miel y de tu radio, en vivo y en directo con el técnico apícola Julián Dualde de Rauch, vamos a estar hablando de lo que fue la instancia de capacitación el martes pasado en Saladillo, a quien acompañé y lo pasamos bárbaro. En la entrevista de la Miel y de tu radio al epicultor Ezequiel Favro de Malabrigo Santa Fe, vamos a estar hablando con él de su emprendimiento de apiturismo. Y por supuesto las noticias finales y la presentación del disco de casa. Bueno, damos comienzo formal de este programa, no sin antes presentar a los que hacen posible dicho programa. El señor que se encuentra detrás de los cristales es el encargado de la presión técnica y puesta en escena de este programa. El señor Bebez, el señor Fabián Russo. Con él. A las DJs de las redes sociales y diseñadoras de comunicación visual de este programa. Virginia Cavallaro. A las cronestas estrellas de este programa, la cronesta Totamundo de Montevideo del Mundo, Amelia Toro Pizano. La cronesta La Voz de las Abejas, Natalia Cañón. La cronesta de España, Francis Adriana Zaldivia. La cronesta del Caragua, José González Ojea. La cronesta Doctor B, médico veterinario Emilio Figgini. Por supuesto, a el productor, a pecutor y docente de este programa, Mariano Chaparro. La co-conductora simbólica de este programa, Lucy Lozano. Y por supuesto, a los locutores estrellas, Belén Cardoso, Pedro Ibáñez y Andrés Alias Tino Medina. Sin más, los dejo en compañía de nuestro melómano, embajador de la música, de la miel en tu radio. Troesma, bohemio, amante de la patria de las uvas y hacedor de humos consentidos. Humo, porque es el humo de cigarrillo. Por eso tiene sentido. Así que, sin más, los dejo en compañía de nuestro melómano, embajador de la música, de la miel en tu radio, Andrés Alias Tino Medina, que te trae el disco de cada sábado. En la miel en tu radio, en la emisión de este sábado, vamos a darnos un gusto particular, puesto que, siendo este un programa que se emite en hora temprana, creo que nunca hemos musicalizado el mismo con música de tango. Y es un tremendo placer poder poner el moño a esta nueva emisión de la miel en tu radio con una agrupación que fue ni más ni menos que la creadora, era la inventora del tango electrónico. Se llama Gotham Project y es una agrupación que, sobre esa base, la del tango electrónico, fusionó también, en una apertura un tanto singular, la música electrónica y el jazz. Fue creada a fines de los 90 por tres personas, un francés, un suizo y un argentino. Y han editado varios discos, incluso han hecho giras mundiales y hay también ediciones de discos en vivo de la agrupación. Y también es un placer, puesto que, supeditada como está la música y sobre todo los artistas que la producen a las disposiciones, los poderes y los intereses de los mercaderes de turno, por vaya a saber qué cuestión de flaqueza de esta agrupación en la producción o en la promoción o en la prensa, no fue debidamente conocida en el mundo en su momento. Hecho que resulta sustancial para que un argentino, Gustavo Santolalla, se autoendilgara en el 2002 la invención de este género con la creación y la producción de la agrupación que él lideró, y que consideró la primigenia en el género, Bajo Fondo. Para cuando Santolalla tuvo la idea junto a otro músico, productor uruguayo, de crear Bajo Fondo, los Gotan Projects ya llevaban tres discos, no uno ni dos, sino tres discos. así que es un placer y un mojón histórico, un documento, el poder compartir en La Miro en tu Radio música de Gotan Project. Somos Miel del Parque, una familia de apicultores con más de 40 años de trayectoria en la apicultura. Producimos y fraccionamos miel multifloral de nuestras propias colmenas distribuidas en apiarios del centro de la provincia de Buenos Aires. Desde hace una década, Miel del Parque fraccionada en la ciudad de Azul. Distribuimos nuestros productos a distintos puntos del país garantizando la máxima calidad que nuestras abejas nos ofrecen y un producto saludable. Consultas e informes al email pedirmiel arroba gmail punto com y a los teléfonos 2281 53 19 99 y 2281 66 79 69 todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com punto com punto ar La empresa Bayrolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor La tienda apícola online de Bayrolati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario En 72 horas entregamos el producto en tu domicilio Visitanos Estamos a un clic de distancia en www.econoticias.com punto ar Hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca Ayudanos a seguir escribiendo la historia Si ya fuiste socio volvé Si nunca fuiste socio sumate Necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico Por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia Sumate ahora por teléfono o Whatsapp al 549-11-3143-4964 o por mail a informes arrobasada.org.ar El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Estimado Apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted Salió El Guardián de la Colmena de Leandro Frigoli publicado por Editorial Avicinia en su primer libro de poesía el autor intenta profundizar con un dejo de filosofía acerca del diario vivir en la naturaleza en azul librerías La Tienda El Faro Biblos y Serendipia otros los repetirán ¿qué quedará de todos mis desigues? ¿acaso sean como la abeja fosilizada en el ámbar? de ella podemos tener la imagen pero nunca sabremos de su obra Jacques Lacan en la miel en tu radio Panorama de noticias apícolas y otras hierbas toda la noticia de apicultura en el ámbito local nacional e internacional internacionales Francia cambios en las condiciones de seguro de estructuras afiliadas para el año 20 2024 en la república francesa en una actualización reciente se han anunciado cambios significativos en las condiciones de afiliación del seguro para las estructuras afiliadas a partir del 1 de enero del 2024 estos cambios son el resultado de la transposición de la directiva de distribución de seguros de la unión europea a nivel nacional desde el 1 de octubre del 2018 la una la una que ahora actúa como agente de seguros gracias a un contrato de mandato de growpama será la única entidad autorizada para recaudar y gestionar seguros francia catherine florent pionera de apiterapia forjando un futuro saludable catherine florent residente en los altos pirineos en una ingeniería apícola es una ingeniera apícola perdón experta en apiterapia y comportamiento de abejas como penela en la apicultura ecológica aboga por una consistencia pacífica con las abejas fundó Valot Valot Florent Aveil Santé a los 25 años una empresa familiar con la misión de revivir el poder curativo de las abejas creando preparados de apiterapia para la salud Valot Florent una empresa autónoma y resiliente es un referente en la salud de las abejas en Francia y en todo el mundo fundó Valot Florent para hacer o realizar preparados de apiterapia para la salud a partir del poder curativo con 168 preparados y 17 patentes internacionales Caterine es una defensora de la apicultura suave y busca un mundo en el que las abejas sean respetadas su visión es que la apiterapia de Valot Florent tenga un lugar en la salud del mañana España edición de la Fira Valenciana de la Mel Fiba Mel una feria dedicada a la Mel que celebra su décimo aniversario el evento que contará con alrededor de 50 expositores será especialmente significativo conmemorar una década del único museo apícola en la comunidad valenciana este museo con una exposición permanente que abarca la historia de la apicultura y una colección detallada de colmenas propone una experiencia educativa y deliciosa para miles de visitantes la feria ofrecerá productos apícolas diversos y destacará miles monoflorales como zarzamora aguacate níspero y almendro entre otras españa apicultores gallegos demandan a la ayunta la creación de un comité específico contra la velutina apicultores gallegos unidos contra la velutina exigen al ayunto un comité especial y una app para combatir la especie invasora en el congreso de llantada reclamaron fondos para investigación y medidas efectivas en colaboración con diferentes sectores la lucha contra la velutina una tarea de todos para proteger la biodiversidad de sectores como la agricultura y la ganadería en galicia españa asaya extremadura denuncian prácticas abusivas los seguros de apicultura tabaquismo pimentón asaya extremadura remete contra la gestión del agroseguro calificando las condiciones impuestas a los sectores apícolas tabaqueros y pimenteros como un atraco la atraco significa bueno un robo básicamente la organización liderada por ángel garcía blanco denuncia limitaciones las indemnizaciones y excesivas exigencias alegando que estas prácticas afectan a agricultores de una temporada desfavorable agroseguro junto a en esa es acusada de buscar lucro despensas a los productores generando abonado en el campo se señala un aumento del 300% de la tasa de cobertura contra la ola de calor en apicultura y pagos insuficientes en el tabaco y en el pimentón de la vera España exposición didáctica de apicultura en la unión popular de almagro la universidad popular de almagro alberga una exposición didáctica sobre apicultura sostenible y su impacto en la preservación del planeta organizada por la fundación oxígeno la exposición que se extiende hasta el 23 de noviembre tiene como objetivo destacar la importancia de las abejas en nuestro ecosistema los visitantes pueden disfrutar de una visita guiada con paneles informativos que abordan la variedad de abejas sus funciones y beneficios la fundación oxígeno también ofrece un curso gratuito sobre apicultura sostenible el próximo 3 de diciembre con previa inscripción hispania los apicultores de andalucía demandan declarar a la vespa oriental como especie invasora la coag de andalucía asociación agraria urge la declaración de la vespa oriental como una especie exótica invasora debido a sus grandes impactos conceder la apicultura exigen a la junta coordinar un plan de control ante la expansión acelerada de este avispón que de pedra de pedra colmenas y representa una amenaza para la cría de abejas antonio vasque responsable del sector apicula de coag de andalucía destaca la necesidad de acciones inmediatas saliendo señalando la proliferación de avistamientos en el sur peninsular y la aparición de nidos en diversas provincias andaluzas españa embajada eslovenia se une a la feria de la miel en prado rey para promover desayunos con miel europea prado rey se prepara para la feria de apicultura de sierra de cadiz que se celebrará los días 24, 25 y 26 de noviembre este año la feria cuenta con la participación especial de la embajada de eslovenia cuyo embajador robert cremer se unirá a la actividad europea en honey brick facts para promover desayunos con miel en colaboración con la unión europea esta iniciativa única de españa involucrará 870 niños de prado rey se lleva a cabo el próximo 24 de noviembre la feria es un evento destacado en el sector apícola andaluz y nacional con la participación de más de 8.000 visitantes anualmente españa octavas jornadas de apicultura en colmenar viejo descubriendo el fascinante mundo de las abejas la asociación de apicultores de colmenar viejo y ayuntamiento de la localidad se unen para organizar las octavas jornadas de apicultura que se llevarán a cabo en la casa de la juventud durante los días viernes 17 24 de noviembre de 18 a 20 horas estas jornadas incluirán tertulias y conferencias sobre temas como la apicultura respetuosa con las abejas y los productos de la colmena españa los apicultores estremeños en alerta advierten de una crisis sectorial la novela edición de la feria internacional de apicultura y turismo de las urdes en camino morisco se torna en un encuentro donde apicultores estremeños expresan su preocupación ante la crisis que enfrenta el sector alertan sobre la amenaza de ruina total si hay cambios ambientales sanitarios y en los costos a pesar de la celebración del evento la profunda inequitud se refleja en las palabras de paulino marcos presidente de la asociación casereña de apicultores quien destaca las dificultades derivadas de fenómenos climáticos aumentos de precios de gasoleo y la mortalidad de colmenas debido a la barroa españa existen compromisos en la novena feria internacional de apicultura y turismo de las burdes la consellera de agricultura ganadería y desarrollo sostenible mercedes moran inauguró con entusiasmo la novena feria internacional de apicultura y turismo de las burdes en su discurso aseguró el respaldo continuo de la junta de extremadura a la apicultura y al turismo sectores vitales para la región moran reconoció los desafíos que enfrenta la apicultura como la sequía y los altos costos pero afirmó el compromiso del gobierno para apoyar al sector anunció un desembolso reciente de ayudas para la comercialización de la media de la próxima implementación del centro de cría de la abeja reina África empoderamiento y sostenibilidad mujeres por las abejas transforma vida en Ruanda el programa Women for Be resultado de la colaboración entre la UNESCO y Warline se expande a África con un enfoque especial en la reserva de la biosfera del paisaje de Giswatabi en Mucura en Ruanda durante tres años este proyecto ha capacitado a mujeres en la apicultura resaltando el papel crucial de las abejas en la biodiversidad en su fase más reciente 37 mujeres ruandesas se graduaron evidenciaron la transformación en el empoderamiento logrado además de reducir las disponibilidades de género en la apicultura el programa crea una red de mujeres apicultoras empoderadas demostrando el impacto positivo en la independencia económica y en la calidad de la vida México maestría en ciencias de producción apicula un hito México para el estudio de las abejas en Jalisco México se ha lanzado la primera maestría en ciencias de producción apicula un programa pionero en el país su objetivo principal es formar expertos en la gestión apicula y más allá de la producción en la protección de las abejas y los ecosistemas el programa está abierto a estudiantes de diversos campos y busca fomentar investigaciones en la apicultura dado que México es un importante exportador de miel esta iniciativa brinda oportunidades para mejorar la capacitación de productores y empresarios en el uso de recursos apícolas Cuba expansión de la producción de miel ecológica en Santex Espíritus Apicultura y a nuevas fronteras la apicultura en Santex Espíritus tras 5 años de experiencia en la producción de miel ecológica inicia un proyecto ambicioso de desplazamiento de apiarios hacia áreas más desafiantes de la premuntaña en Pitajones Trinidad esta acción respaldada por la empresa agroforestal Santex Espíritus busca aprovechar las floraciones del bosque y favorecer la recuperación de áreas forestales con la certificación de la Comisión Evaluadora Internacional la zona se convierte en un centro estratégico para la producción de miel ecológica marcando un paso significativo en la incursión de Santex Espíritus en esta exigente actividad apícola Colombia Ica de el Ica es el Instituto de Cooperación Apícola creo que es o algo así el Ica de Boyaca brinda asesoría a pequeños apicultores de Cubará para registros sanitarios de predios pecuarios Serica de Boca ya brindó asesoría a pequeños productores apícolas de la Asociación de Apicultores de Coabará Apianuba sobre los requisitos para registrar predios dedicados a apis melíferas Apianuba con 40 apicultores y 380 conmenas busca exportar miel de alta calidad la iniciativa busca asegurar la sanidad animal y la calidad de los productos apícola en cumplimiento de las regulaciones nacionales e internacionales Ecuador Guadalceo apuesta por la apicultura legalización de dos asociaciones impulsa a la agricultura sostenible en un esfuerzo de fomentar la apicultura y preservar el bosque protector del Aguarongo el Cantón Guadalceo legaliza dos asociaciones de apicultores marcando un hito en la promoción de la agricultura sostenible el Ministerio de Agricultura y Ganadería otorga personalidad jurídica apicultores de Aguarongo y protectores de Aguarongo con un total de 30 productores involucrados esta iniciativa busca evitar la expansión de la frontera agrícola en el área promoviendo prácticas respetuosas con el medio ambiente y creando oportunidades económicas para las comunidades locales Paraguay estudiante paraguaya de máster en apicultura tropical en Costa Rica contribuye al desarrollo del rubro nacional desde Costa Rica una estudiante paraguaya la médica veterinaria y doctora Fabiana Salas estudiante del máster de apicultura tropical trabaja en investigaciones que podrían impulsar el sector apícola en Paraguay su enfoque está en mejorar la calidad de la miel y su origen botánico y una contribución valiosa para el país la capacitación y educación en apicultura son cruciales y Fabiana busca establecer el impacto duradero en su región una historia de dedicación al desarrollo de la apicultura de la miel y puricultura en Paraguay Bolivia Villamonte anuncia el Festi Miel un encuentro trinacional de apicultura desde el 16 al 18 de noviembre la semana que viene Villamonte se convertirá en la sede del Festi Miel un evento que busca reunir a productores apícolas de la región autónoma del Chaco y contará con expositores de Argentina Paraguay y Brasil Karen Sánchez ejecutiva del gobierno regional de Villamonte resaltó el potencial productivo de la región y la intención de consolidarla como la capital de la miel el evento incluirá conferencias magistrales y capacitaciones para productores así como exposiciones para que el público pueda adquirir productos y derivados de la miel Chile Inia Quilamapú implementa políticas avanzadas para la apicultura sustentable en nuble descubre como la apicultura en nuble avanza hacia la sostenibilidad con la implementación de tecnologías avanzadas utilizando drones y satélites el proyecto de Inia Quilamapú busca fomentar la apicultura natural regenerativa destacando la calidad de la miel producida y respeto por el bienestar de las abejas una iniciativa que combina tecnología y tradición para preservar el ambiente nacionales argentina alerta sanitaria por el pequeño escarabajo de las colmenas recordamos la importancia del monitoreo de las colmenas y la notificación obligatoria ante el cenaza de ejemplares como el PEC desde el 2016 el PEC está presente en Brasil actualmente se notificó en Paraguay y Bolivia en nuestro país no existen reportes de presencia del PEC pero se considera necesario anticiparse es por eso que la consigna de estar atento buscarlo y notificar los hallazgos de inmediato notificaciones arroba cenaza punto go punto ar Buenos Aires curso de apicultura en San Bernardo la municipalidad de la costa comunica que está desarrollando el curso de apicultura que costó casi de ocho encuentros llevan cuatro a lo largo de cuatro meses en el espacio multicultural de San Bernardo en San Juan 2834 las jornadas tuvieron como objetivo fomentar el aprendizaje de la producción de miel de manera independiente o potenciar su producción actual los encuentros se llevaron a cabo los días miércoles la próxima fecha es el 15 de noviembre el próximo miércoles desde la una y media hasta las 17 horas Chaco millonaria inversión del banco mundial impulsa el crecimiento de la producción apícola en Chaco es un esfuerzo conjunto del gobernador de Jorge Capitanich y representantes del banco mundial han firmado acuerdos para impulsar la producción apícola en la provincia de Chaco la inversión de 1,5 millones de dólares tiene como objetivo principal la incorporación de 10.000 nuevas colmenas junto con mejoras en equipamiento y en las instalaciones de extracción esta iniciativa va a beneficiar a 343 productores y forteles será al posicionamiento internacional de la miel producida en la provincia de Chaco Entre Ríos más de 650 apicultores de Entre Ríos fortalecidos con aportes del programa nacional es un esfuerzo conjunto entre el gobierno provincial y el consejo apícola nacional 653 apicultores de Entre Ríos recibirán aportes por un total de 105 un millón de pesos como parte del programa nacional de fortalecimiento productivo para la cadena apícola esta iniciativa busca aliviar la difícil situación que enfrentan los productores debido a la crisis de precios internacionales de la miel y las condiciones ambientales adversas como la sequía la asistencia gestionada por la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación beneficiará a los productores afectados por esta doble emergencia económica y ambiental Entre Ríos Fiesta Nacional de la Apicultura y Expo Apícola del Mercosur 2024 los días 22, 23 y 24 de marzo de 2024 Gobernador Maciá en el departamento de Talas será el escenario de la vigésimo séptima edición de la prestigiosa Fiesta Nacional de la Apicultura y de la Expo Apícola del Mercosur la fecha ha sido confirmada por el Gobierno Municipal y la Comisión Organizadora quienes ya se están ocupando preparando un evento memorable pronto se van a revelar más detalles sobre este impalible evento de la Apicultura Nacional mantenete al tanto con las actualizaciones que vamos a ir haciendo en la MN2 Radio en diciembre vamos a estar hablando con Javier que está seguramente eso fue todo Rizón Estas fueron las noticias en la MN2 Radio por La Eco 92.5 Somos Miel del Parque una familia de apicultores con más de 40 años de trayectoria en la Apicultura producimos y fraccionamos miel multifloral de nuestras propias colmenas distribuidas en apiarios del centro de la provincia de Buenos Aires desde hace una década miel del parque fraccionada en la ciudad de Azul distribuimos nuestros productos a distintos puntos del país garantizando la máxima calidad que nuestras abejas nos ofrecen y un producto saludable consultas e informes al email pedirmiel arroba gmail punto com y a los teléfonos 2281 53 19 99 y 2281 66 79 69 todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar la empresa Bairolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor la tienda apícola online de Bairolati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario en 72 horas entregamos el producto en tu domicilio visitanos estamos a un clic de distancia en www.econoticias.com.ar hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca ayudanos a seguir escribiendo la historia si ya fuiste socio volvé si nunca fuiste socio sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia sumate ahora por teléfono o whatsapp al 549-11-3143-4964 o por mail a informes arrobasada.org.ar El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Estimado Apicultor Usted puede integrarse a nuestra cadena de valor Envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa punto com punto ar o acérquese a uno de nuestros representantes comerciales Tenemos muy buenas noticias para usted Salió El Guardián de la Colmena de Leandro Frigoli publicado por Editorial Avicinia En su primer libro de poesía el autor intenta profundizar con un dejo de filosofía acerca del diario vivir en la naturaleza En Azul librerías La Tienda El Faro Biblos y Serendipia Si la abeja desapareciera de la superficie del globo al hombre solo le quedarían cuatro años de vida Sin abejas no hay polinización ni hierba ni animales ni hombres Albert Einstein en La Miel en Tu Radio La Mirada Necesaria Desde Montevideo al Mundo Amelia Tor la cronista Trotamundos nos comparte su mochila colmada de nuevas experiencias voces y sonidos en La Miel en Tu Radio es así La Miel en Tu Radio pero antes de presentar a La Miel en Tu Radio vamos a despertar a la muchacha de La Miel en Tu Radio porque hay alguna que todavía está durmiendo así que vamos se la paramos al chino del arranque bipolar ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy? Nosotros no tenemos la más puta idea pero hay gente que lo sube a la internet nosotros afanamos con mucho gusto y compartimos con más cosas con más cosas de la sesión la sección de las efemérides del arranque bipolar le decimos buen día levantate de una vez querido salí del envuelto que tenés en la cama esa tirá las sábana abrí la ventana de la casa dejá que entren los rayitos de sol preparate un buen mate un café un té de hierba ¡Ja, ja, ja! hacete una buena medialuna ¿Dónde está la medialuna de los ángeles? ¿Dónde está el Gonzalo? que se presente el Gonzalo en Puan 323 lo andamos esperando a ese buen hombre y despertate de una pucha vez ¡Oh! ¡Oh! ¡Obvio! me acabo de despertar ¡Exacto! son cosas que pasan ¡Obvio! ¡Rosa! este es Roso graba todo el que tenés cuidado ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué le decís buen día? al pájaro a las palomas que te cagan todas las veredas le decís buen día palomita calle tranquila así estamos bueno no sé si tendremos algún saludo veo que a veces los oyentes andan por acá en salud mandan fruta hola también de tu radio te pudimos encontrar ¿en serio? te pudimos encontrar nos costó ¿cómo? eh sí 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 soy de la estación de servicio de acá de Belville provincia de Córdoba nos dejaste debiendo dos sándwiches en el año 2018 dos sándwiches un café y me parece que te llevaste algo de la heladera así que vas a tener que rendir cuentas con la audiencia y con nosotros nunca estuve en Belville amigo no sé qué habla este hombre por favor pero vas a seguir ah pasé hola Leandro ¿cómo estás? quería saludar a la miel en tu radio es un programa que escuchamos acá con mi nieto le gusta la apicultura y podemos compartir un momento nos gusta mucho este muchacho ¿cómo es? ¿qué se llama? no se acuerdan mi nieto el Dr. B parece que medio pícaro ese Dr. B pero bueno nos gusta el programa y les deseamos un feliz 2023 hola Leandro gracias hola ¿qué anda ahí? hola saludos a todo tu equipo y a toda la audiencia espero que te acuerdes de mí si ese silencio es para ver si te acordás no creo que tengas mucha claridad en esa mentecita si bueno vos sabrás quién soy chao pero seguro que sé quién sos un oyente de la vida en tu radio como corresponde bueno vamos esto es un diva esto es un diva ya te despertaste te voy a presentar el testimonio de la cronista de Trotamundo mientras siguen llegando saludos hola Leandro muy buen programa saliendo al campo agregar tres alzas tres cuartos bueno vamos arriba con eso Manolo Ruiz Trincado desde San Juan abrazo grande para vos querido y toda la muchachada de la vida de tu radio te despertaste estás con mate en mano y yo te digo quién trajo ni más ni menos nuestra querida cronista Trotamundo desde vos tenido al mundo en esta noche vamos a rescatarnos como me da mucha alegría ese tema y me voy bueno Amelia Torpizano con esta Trotamundo desde Montevideo al mundo va a hablar con la apicultora Miriam Lenzi además es docente de personas privadas de su libertad nos habla de cómo es el trabajo apícola en la unidad carcelaria del departamento de Artigas por el convenio con la sociedad apícola uruguaya ni más ni menos nuestra querida con esta Trotamundo de Montevideo al mundo Amelia Torpizano nos trae el testimonio de la apicultora y docente de los servicios penitenciarios docente de apicultura Miriam Lenzi para el programa La Miel en tu radio hoy nos encontramos en Artigas con la apicultora Miriam Lenzi que está capacitando a las personas privadas de libertad en la cárcel de Artigas Miriam quiero que le digas a los oyentes de La Miel en tu radio cómo es tu trabajo y en el establecimiento que estás actuando Hola como dijo Amelia ya me me presentó soy la profesora del taller de apicultura son PPLs algunos de la unidad centro otros de la unidad chacra porque donde doy clases es unidad 21 anexo chacra pintado algunos PPLs son de régimen cerrado otros son del régimen semiabierto desde el año pasado estamos con una adecuación del proyecto de Se Puede de Federico Hernández nosotros lo adecuamos a nuestro INR a nuestro centro los alumnos están sumamente motivados entran con alguna que otra expectativa y quedan encantados algunos ya son ya hicieron el curso el año pasado y siguen este segundo año haciendo la segunda parte del curso otros son alumnos nuevos que ingresaron este año algunos hace algunos meses porque el tema de ahí es la rotación de alumnos porque así como algunos ingresan otros se van depende del tipo de régimen en que esté los veo sumamente motivados animados su autoestima sumamente elevada orgullosos de ser alumnos del taller de apicultura y bueno yo feliz feliz de estar con ellos ellos crecen y yo también así como aprendo de ellos ellos de mí pero más yo de ellos creo tú que ves el futuro de ellos saliendo después del establecimiento con el trabajo en apicultura los veo que ellos sinceramente están muy muy curiosos principalmente tienen ansias y ganas de aprender y saber y veo como que es como una terapia para ellos y sí sí lo veo como que como lo que van a hacer futuros apicultores trabajar con los apicultores de acá también y compañeros compañeros porque eso es lo que somos y vamos a seguir siendo y los veo muy bien muy bien con una muy buena expectativa ¿considerás que el trabajo con este programa es muy importante para ellos? sumamente importante tanto en su autoestima como en la parte de conocimientos y como una herramienta para insertarse nuevamente en la sociedad Miriam agradecemos tus palabras para el programa La Miel en tu Radio a las órdenes bajo la lupa de Amelia Tor la cronista Trotamundos somos miel del parque una familia de apicultores con más de 40 años de trayectoria en la apicultura producimos y fraccionamos miel multifloral de nuestras propias colmenas distribuidas en apiarios del centro de la provincia de Buenos Aires desde hace una década miel del parque fraccionada en la ciudad de Azul distribuimos nuestros productos a distintos puntos del país garantizando la máxima calidad que nuestras abejas nos ofrecen y un producto saludable consultas e informes al email pedirmiel arroba gmail punto com y a los teléfonos 2281 53 19 99 y 2281 66 79 69 todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.com.ar la empresa Bayrolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor la tienda apícola online de Bayrolati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario en 72 horas entregamos el producto en tu domicilio visitanos estamos a un clic de distancia en www.econoticias.com.ar hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca ayudanos a seguir escribiendo la historia si ya fuiste socio volvé si nunca fuiste socio sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia sumate ahora por teléfono o whatsapp al 549-11-3143-4964 o por mail a informes arrobasada.org.ar El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Estimado Apicultor Usted puede integrarse a nuestra cadena de valor Envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales Tenemos muy buenas noticias para usted Otros los repetirán Dan ¿Y qué quedará de todos mis decigues? ¿Acaso sean como la abeja fosilizada en el ámbar? De ella podemos tener la imagen pero nunca sabremos de su vuelo Jacques Lacan en La Miel en tu radio ¿Qué mejor que los protagonistas te cuentan la historia apícola? Las personas más relevantes de la apicultura en la entrevista de La Miel en tu radio Continuamos con el programa y es un verdadero gustazo recibir los micrófonos de La Miel en tu radio por primera vez sin lugar a dudas a la médica veterinaria y ya maestra o mastrianda en apicultura por la Universidad de Costa Rica la UNA de Costa Rica y bueno es además médica veterinaria por la facultad o la Universidad de Asunción de Paraguay y la Facultad de Ciencias Veterinarias y es un verdadero gustazo tenerla en los micrófonos de La Miel en tu radio por primera vez a Fabiana Salas y buen día Fabiana ¿Cómo estás? Un gustazo saludarte desde Argentina desde La Miel en tu radio mi nombre es Leandro Frioli ¿Cómo estás? Buen día Leandro buen día también al programa La Miel en tu radio a todos los oyentes es un placer y un gusto y un honor por sobre todo estar aquí hoy compartiendo un poco con la audiencia y con usted muchas gracias No, el honor y el placer es de nosotros sin lugar a dudas cuando digo nosotros hablo de todo el equipo de La Miel en tu radio y nada teníamos muchas ganas de contactarte porque bueno vos ha sido noticia en todos los portales nosotros hace un tiempo atrás le hicimos un par de entrevistas a bueno a quien coordina desde Costa Rica esta maestría de apicultura de apicultura tropical ¿no? estábamos hablando del responsable de esta maestría en apicultura y nos contó cómo era nos contó la cantidad de inscriptos nos contó también gran parte de lo que iba a ser su trayecto en estos dos años y bueno vos sos un producto y un producto de extremado valor de extremado valor de esta camada de nuevos maestrándose en apicultura porque además fuiste digamos tu tesis tuvo una mención de honor contanos cómo fue tu trayecto de Paraguay a Costa Rica cómo fue hacer esta tesis sé también que hace poquito bueno hace poquito no en el día de bueno el jueves pasado la la expusiste bueno contanos primero el trayecto de estos de estos dos años y después nos adentramos en tu tesis ok super sí la verdad que esta aventura como diría yo y este viaje comenzó allá por el 2021 a finales del 2021 donde yo me enteré de que se iban a abrir las inscripciones de esta maestría y que justamente yo estuve averiguando allí por Sudamérica Centroamérica y bueno fue fue como el primer instituto que lanzó la propuesta y las postulaciones me postulé y luego de 15 días fui admitida al programa de la novena promoción de la maestría en apicultura tropical aquí del Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales de la Universidad Nacional de Costa Rica y en ese momento yo estaba por Paraguay yo soy emprendedora tengo un un emprendimiento en apicultura en Paraguay mi país y tengo producción de miel de abejas y también comencé un poquito con el tema de charlas talleres un poco de capacitaciones ahí en el sector y así comencé mi mi vida en apicultura me enamoré de las abejas desde niña gracias a mi familia a mi abuelo que ya desde esa generación él es apicultor luego mi padre siguió sus pasos y yo desde pequeñita estuve allí siempre detrás de las abejas también y ya en la universidad cuando estaba estudiando medicina veterinaria en la materia de todo lo referente a parasitología insectos zoología biología yo empecé a conocerle mucho más a las abejas y ahí fue que empezó toda esta pasión luego me vine aquí a Costa Rica para estudiar actualmente sigo aquí y estuve realizando una investigación desde el año pasado como trabajo de graduación el cual básicamente consistió en la determinación de la calidad de la miel y el origen botánico en muestras colectadas aquí en una comunidad conocida como comunidad de la cuenca del río Barranca es una zona bastante bonita geográficamente entonces estuve analizando esas muestras como parte también de como un como un énfasis dentro de esta rama y esta área que es tan grande la apicultura porque como sabemos tiene demasiadas dependencias uno puede ir como enfocándose en ciertas áreas y a mí me llamó mucho la atención más que nada el tema del polen el origen botánico y por supuesto que la calidad de la miel que es importantísimo tanto para los productores como para los consumidores que son los que más desean conocer las propiedades y qué tan qué tan buena es la miel totalmente y en relación a lo que es tu tesis para bueno que la presentaste cuál fue el objetivo que te trazaste en la misma y si está vinculada a tu recorrido claro está como apicultura en Paraguay sí 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 uno de los objetivos fue básicamente o sea a mí me nació el interés y me motivó mucho el el querer potenciar a los productores porque de repente todavía no no es que se realizan mucho muchas determinaciones de calidad en cuanto a miel en Paraguay entonces yo dije bueno esto estaría genial hacerlo en mi país como para para ayudar un poco al sector que esto dé como un impacto y así los productores puedan vender mucho mejor y mucho más la miel y también por qué no que en un futuro se pueda exportar miel paraguaya a mercados internacionales entonces por eso uno de los objetivos de mi de mi venida aquí a Costa Rica fue justamente eso enfocarme en estas áreas que puedan impulsar a la economía y también a la producción de miel en Paraguay ¿cómo ves hoy la la apicultura bueno la apicultura en Paraguay porque de lo que vos planteas en tu tesis infiero de alguna manera que apostas al desarrollo al progreso digamos a lo que sería digamos una apicultura distinta una apicultura con valor agregado con diversificación con producción de miel en Paraguay que identifique a ese consumidor potencial y que de alguna manera proyecte y promueva y mejore el mercado ahora ¿cómo ves vos hoy la apicultura en Paraguay? La apicultura en Paraguay hoy día realmente está avanzando con pasos agigantados realmente ya se realizan muchas más capacitaciones a los productores más asistencia entonces en ese sentido se está incrementando y se está despertando muchísimo más el interés a los productores que no solamente se dediquen a un tipo de producción agropecuaria sino que más bien ahora se está combinando mucho con la apicultura por ejemplo el tema de los cultivos ciertos cultivos más que nada frutales son los que se están combinando bastante con la producción de miel y también ciertos productores agropecuarios que se dedican ya sea a la agricultura o a la ganadería que se están motivando e interesando mucho con el tema de producción de miel de momento es una actividad complementaria pero ya existen algunas personas que se están dedicando completamente a la apicultura y eso sería algo maravilloso que se pueda lograr en un futuro yo diría cercano que más personas se interesen y que quieran dedicarse de lleno a esta actividad lo que lo que más diría yo que faltaría es como impulsar transmitir un poco más de información y conocimientos como para que los productores y personas conozcan sobre esta área y quieran dedicarse a esto en ese sentido te consulto con respecto a Paraguay potencialmente y también que nos expliques además de miel puede hacer otros productos de las colmenas como propóleo polen jalea material biocertificado falta mucho para desarrollar esos otros productos de la colmena o no eso por un lado y por otro lado como como digamos cuál es la proyección del apicultor común el de a pie digamos en Paraguay implementa senderos tecnológicos le interesa generar una miel de calidad con respecto a la primera pregunta sí hay bastante los productores de hoy en día se dedican como o sea la parte general sería producción de miel de abejas pero también hay algunos que se dedican a la producción de polen de propóleos de jaleas real incluso hay algunos que están haciendo mieles diferenciadas por ejemplo las cremadas aromáticas con ciertas esencias incluso hay gente que se dedica también a la producción de cera pero son muy poquitos todavía entonces como que se está empezando a descubrir otros subproductos y otros productos que se pueden hacer de lo que produce la colmena en ese sentido la mayoría de los productores todavía se manejan con un tipo de producción más que nada artesanal entonces cosecha y todo lo que es procesamiento y envasado es todavía muy artesanal pero sí ya hay también algunos productores que bueno lastimosamente todavía no son muchos pero de a poco van ingresando en supermercados incluso hay algunos que que están exportando pero pequeñas cantidades a mercados muy específicos ¿verdad? pero a nivel nacional todavía no se no se como que no se llena el el abanico de oportunidades que hay en el mercado nacional entonces hay bastante campo ¿verdad? hay bastante oportunidad y es cuestión nada más de como ir profundizando y ir como dando más publicidad digo yo al tema de la apicultura como para que los productores quieran dedicarse de lleno porque hay bastante oportunidad y como le digo todavía el mercado nacional no se no se llena entonces en ese sentido hay bastante oportunidad ahí va y de cara al futuro ¿cuál es tu sueño ahora que bueno que ya te concluiste el paso a la maestría querés seguir estudiando un doctorado o ya te vas a abocar a promover la apicultura en tu país y bueno brindar estas capacidades a otros actores de la apicultura en Paraguay y realmente estoy con unas ganas de seguir capacitándome con respecto al doctorado que hay una pequeña oportunidad allí en Argentina justamente pero a mí me gustaría de momento volver a mi país continuar un poquito con el emprendimiento que ya había comenzado aportar al sector apícola realizando capacitaciones asesorías ya sea de manera al sector público como al sector privado más que nada en ese sentido me gustaría aportar también seguir realizando investigaciones de este tipo que realmente enriquecen y potencian el desarrollo de la producción entonces más que nada estaría yo en un principio de esa manera y como ir viendo cuáles son las necesidades en cuanto a desarrollo de la apicultura en Paraguay como para ir definiendo también la investigación del doctorado que me gustaría realizarlo en algún momento en el budismo ahí va ahí va bueno la verdad Fabiana ha sido un gustazo tenerte los micrófonos de la mera en tu radio poder que nos compartas tu experiencia tu mirada en torno a tu propia formación y a la realidad de la apicultura paraguaya resta felicitarte por digamos por esta formación porque ha sido mencionada bueno te dieron una mención de honor lo cual no es poca cosa y también de alguna manera descubre el profesionalismo que hay detrás tuyo y también las ganas de aprender y el esfuerzo y la dedicación que le has dado así que nada felicitarte desde aquí y agradecerte este contacto con la miel en tu radio y bueno estaremos en contacto con lo que siga surgiendo en la apicultura en Paraguay y te molestaremos de vez en cuando para que nos regales algún que otro testimonio muchísimas gracias Leandro también al programa la miel en tu radio por la oportunidad y el espacio me siento muy honrada por la entrevista y claro que sí sigamos siempre en contacto en comunicación hablando de temas tan apasionantes de la apicultura porque como como mencioné esto es una pasión y un amor genuino por las abejas entonces siempre ahí vamos a estar en constante comunicación gracias a a usted por la oportunidad y ahí estamos conversando siempre gracias muchas gracias a vos abrazo grande abrazo la palabra del protagonista en la entrevista la miel en tu radio apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8917 o en nuestras redes sociales apilab es sinónimo de caridad y confianza todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar citadini indumentaria apícola desde 1989 citadini es marca de innovación en la indumentaria apícola les brindamos a los apicultores prendas cómodas y seguras para su trabajo diario todos nuestros productos son confeccionados con tela de algodón y materiales accesorios de calidad seguimos creciendo y trabajando para ofrecerle a nuestros clientes más y mejores productos consulta e informes con nuestros distribuidores en todo el país espacio apícola la revista de apicultura de altura del centro del país con información técnica y comercial hallazgos científicos e innovaciones tecnológicas relevantes para el productor apícola y su producción de miel la vinculación de la apicultura con otras producciones y claro el ambiente espacio apícola una revista para leer y coleccionar disponible en formato papel para toda la argentina y en formato digital para toda hispanoamérica pedirá al whatsapp 54 9 351 459 7264 o visitá www.apicultura.com.ar o espacioapícola arroba gmail punto com todos los sábados se realiza la feria de microemprendedores del productor al consumidor paseo de compras cervantes impulsado por la asociación civil cervantes la municipalidad de azul y el programa pro huerta inta a er azul en el marco de la economía social y solidaria la feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el de huerteros orgánicos de azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas si la abeja desapareciera de la superficie del globo al hombre solo le quedarían 4 años de vida sin abejas no hay polinización ni hierba ni animales ni hombres Albert Einstein en la miel en tu radio que mejor que los protagonistas te cuenten la historia apícola las personas más relevantes de la apicultura en la entrevista de la miel en tu radio continuamos con el programa y es un verdadero gustazo recibir los micrófonos de la miel en tu radio a el técnico apícola el señor Julián Dualde técnico apícola del INTA responsable de la unidad número 5 del CEP de Miranda de Rauch apicultor de la cooperativa de Rauch un referente de la región y bueno de Rauch también en lo que es materia apicultura buen día Julián Dualde ¿cómo estás? estás del otro lado estás en Rauch cerquita de Azul ¿cómo andás che? hola buen día Leo ¿cómo estás? ¿escuchás bien? te escucho bárbaro y la verdad que muy contento de tenerte en los micrófonos en la miel en tu radio vamos a hablar de lo que fue el martes pasado en donde yo te acompañé una instancia de formación y capacitación a jóvenes apicultores y apicultores ya con trayectoria en la ciudad de Saladillo contanos bueno un poquito la experiencia y todo lo que lo que se transitó el día martes pasado creo que si mal no recuerdo que viajamos ya bien el día martes estuvimos en la localidad de Cazón visitando unos alumnos de la escuela hay unas chicas y un grupo tienen un proyecto de crianzas de reinas si bien el tema mío específico no es de crianzas de reina estuvimos a hablar un poco de lo que INTA promueve las buenas prácticas apícolas ¿no es cierto? tuvimos una jornada muy linda nos atendieron muy bien estuvimos mirando algunas colmenas estuvimos hablando de conceptos apícolas y bueno creo que tenemos que volver porque quedaron muy contentos y nosotros también si vos sabes que una de las cosas que me me llamó la atención bueno primero fuimos a un apiario de dos productores de Saladillo llegamos ya nos fuimos al campo y bueno contaron por ahí un análisis de las colmenas como las viste porque es una zona muy distinta lo que es Rauch y lo que es Azul si una zona distinta con por ahí otro tipo de floración que nosotros tenemos vimos colmenas lindas y unos chicos que muy prolijamente estaban comenzando con la apicultura y ellos ansiosos de que nosotros les demos algún tipo de recomendación tenían muy buenas muy lindas colmenas por ahí no estaban para multiplicar pero con un ajuste para otro año seguramente esas colmenas van a van a van a producir núcleos y otro tipo de material vivo muy lindo estuvo la reunión creo que por la zona de Saladillo esa zona como que yo noté que le está faltando por ahí una vuelta de tuerca a la parte técnica así que bueno esperemos poder colaborar totalmente y después a mí una de las cosas no sé cómo lo viste vos pero una de las cosas que me sorprendió fue el laburo que hay en la escuela agraria de Casona ahí en Saladillo mirá justo ayer me tocó dar clases en la facultad mirá lo que son las coincidencias a veces uno bueno labura en la región y una doy la materia el módulo miel en la materia agroindustrial de la de la universidad y son chicos de primer año que están haciendo la licenciatura en alimentos de producción vegetal y es una materia no optativa pero es una materia de primer año de cuestiones básicas ¿no? de exportación de miel de miel y demás y una de las alumnas Rocío era precisamente de Saladillo y había estudiado en la escuela de Cason la escuela agraria de Cason conocía a las chicas Agustina y Noelí creo y también estaba al tanto del proyecto ¿qué te pareció el proyecto? a mí me pareció sublime lo que están haciendo las chiquilinas porque la verdad que es digno de felicitar cómo hacen un emprendimiento para solucionar un problema que quieren tener un apiario en la escuela y la verdad si querés contarlo pero a mí me encantó sí estuvo muy lindo estuvo muy lindo ellos están lo tienen como un desafío la crianza de celdas reales por un lado y darle una vuelta de tuerca a la producción apícola que por ahí desde hace unos años hasta ahora se le había caído la parte de manejo y de cómo producir y le están dando una vuelta de tuerca importante con celdas reales con nuevas colmenas y bueno desde ahí la parte técnica que tienen que ajustar que bueno que en buena hora nosotros podamos colaborar con el tema yo lo veo muy interesante veo que en esa zona no hay mucho no hay mucho técnico dando vuelta asesorando pero sí lo que noto es que todos los productores apícolas nuevos que hay están haciendo una apicultura con muchos aspectos que el INTA trabaja que por ahí en otra con apicultores más grandes o con otro tipo de apicultura es más difícil lograrla ¿no? totalmente y concuerdo en gran medida en el análisis que haces además también lo que me llama la atención es como frente por ahí a determinadas dificultades como pueden ser por ejemplo ¿no? o sea no poder comprar reina o porque los insumos son caros o porque hubo errores en la planificación o por lo que fuera que sea buscan también solucionar haciendo sus propias reinas generando su propio insumo en la medida de lo posible claro está ¿no? y claro y Saladillo que tiene un punto de que ellos por ahí no tienen una crianza de abejas reinas en la zona le quieren buscar la solución a ese tema al menos para la región por ahí nosotros acá en Rauch tenemos una cooperativa que tenemos un criadero que nos facilita hacer las reales y que por ahí ellos tienen ese inconveniente está complicado para conseguir reinas no es fácil que produce reinas en esta región por lo general llega tarde entonces bueno todo lo que es celda real y material vivo es más que importante para esta zona para tener siempre ese insumo que el apicultor lo necesita siempre de inmediato ¿no? totalmente y además es pensar que al no haber un referente un lugar donde traccione y está la gran Roxana Novare haciendo un laburo impecable la verdad porque hay que bueno esto hay que ser muy generoso con la compañera porque está tratando de traccionar ¿no? terrible Roxana muy bien muy bien nos atendió muy bien también nos invitó a la casa abrió sus puertas tuvimos un día muy lindo la verdad que muy lindo estuvo además también vamos a destacar la participación de Zahir y Marcelo Margarido que Marcelo es de Pro Huerta Zahir es un mecario de INTA que está haciendo ganadería sostenible y que es apicultor también pero se vinieron desde las flores a acompañar el taller la verdad que creo que fue muy pero muy pero muy interesante no sé cuál es por ahí capaz que considera lo mismo sí sí a mí me gustó mucho sigo sosteniendo hay en algunas regiones que por ahí hay que ajustar algunos aspectos técnicos pero con buena apertura y buena predisposición de parte de los técnicos creo que se puede lograr algo se puede lograr que los productores tengan colmenas productivas valga la redundancia así que bueno hay zonas que por ahí en la cuenca del Salado están trabajando mejor porque hay técnicos instalados desde hace años y hay zonas que por ahí le hace falta un ajuste pero bueno por ejemplo Rauch que ha tenido mucha formación que ha tenido mucho técnico que ha tenido en un momento la facultad la tecnicatura hay igual que azul hay hay gente que hace un montón de años que está haciendo las cosas o que trabaja con el protocolo o aspectos del protocolo que sirven para la apicultura y hay otras zonas que por ahí hay que ajustar un poquito más pero creo que la apicultura ha cambiado para bien estos últimos años porque la renovación de los apicultores ha dado a que los apiarios sean productivos con el recambio de reina recambio de panales invernar en cámara usar antibióticos bueno creo que la nueva apicultura va por ese lado y bueno nosotros los técnicos estamos muy contentos que se haga ese tipo de producción dice Antonio Favro que en Malabrigo hay reina le mandamos un saludo a Antonio Favro que está escuchando y después que mande que mande que mande claro Antonio manda manda reina para hacer eso nosotros las probamos y si nos gusta se la pagamos nosotros Antonio para que coste el acta siempre cuando vamos a hacer una capacitación acá con el amigo Julián Dualde decimos pueden usar cualquier reina pero por las cuales ponemos las manos en el fuego son aquellas que están certificadas por ITE y damos claro los números de la asociación para que tengan un contacto después elegirán o no pero bueno siempre hacemos una buena promo de las reinas de la asociación porque además las usamos la UDA nosotros saludo a los muchachos de allá si claro se usan en las UDA andan muy bien nosotros acá en la UDA el año pasado estamos saliendo de una etapa de sequía creo que este año va a ser otra la motivación para los apicultores anoche llovieron 20 milímetros acá por ejemplo ya venía lloviendo el campo es otro la abeja está trabajando sin tanto insumo de jarabe y sin tanta y sin tanta tensión me parece creo que las colmenas este año van a despegar temprano así que todo lo que es lo energético para la colmena lo vamos a solucionar antes que otros años esa es mi visión totalmente mirá ayer llovió en los jacintos en Tapaqué 30 milímetros en Altona 25 en San Manuel en Cobelo 26 en La Crespa siempre amigo acá en Paula Costa 30 el Cardal el Cardal de Roque Pérez 32 el desafío 25 de mayo 23 o sea ha sido una linda lluvia lamentablemente reitero ayer Defensa Civil de Azul mandó digamos el aviso para lo que fue la madrugada del viernes perdón la madrugada del sábado y la noche del viernes como un aviso por tormentas amarillas realmente estuvo bastante intenso si claro sobre todo para aquellos que viajan pero una lluvia que bueno que va a ayudar muchísimo a la apicultura local como vos bien decías en Rauch como vienen las colmenitas porque además vos sos apicultor tenés tenés un ah mirá me dice que en el sur de Santa Fe Chávez llovió 140 a vos te parece que nos ande echando vamos Chávez que nos ande echando este Chávez así nosotros con 25 30 viene Chávez 140 140 así es fácil hacer apicultura claro así cualquiera hace apicultura Chávez por suerte te dan ganas por lo menos te dan ganas de pegarse la estampada y de animarse a pareciera ser las colmenas están muy lindas yo nucleé por ejemplo en lo particular yo soy productor nucleé el 23 de octubre 23 25 ya tengo por suerte tengo bastante éxito en la fecundación que ayer estuve mirando y las colmenas las madres ni cuenta se dieron de que le sacamos dos cuadros con cría las colmenas van para adelante y si todo sigue así yo le calculo que 20 días un mes empieza a más tardar y ya estamos tirando el primer material melario así que más que contento si lo comparamos con años pasados que hoy estamos llegando a la fiesta alimentando y penando con con poder sacar algún pulito de miel totalmente totalmente ojalá que ojalá que así sea así que bueno el panorama pinta lindo que no se caiga pinta lindo bueno me cuenta Alfredo que hicieron unos núcleos y van poniendo algo de material así que está pareciera ser en el sur de Santa Fe está parecido la temporada digamos el año si si por suerte si así que bueno vamos a ver como sigue por lo menos el que el que no multiplicó demasiado que achicó demasiado las colmenas hoy tiene colmenas de tipo 1 esperando esperemos que no se nos empiecen a encambrar ese es otro tema pero bueno yo creo que con reinas nuevas no vamos a tener ese inconveniente ahí va ahí va bueno Juli así que bueno es un gustazo hablar con vos como siempre no lo mismo digo te vamos a molestar medio seguido y bueno de acá ya ahora tenemos que articular a ver cuando venís a ver la Buda de acá para que nos dé una linda devolución y y estamos en contacto Juli te mando un abrazo y me alegra que ande todo bien por allá bueno te mando un saludo acá desde Rauch y bueno gracias por llamar y y cuando quieras nos volvemos a juntar así que bueno te mando un abrazo a vos y a toda la audiencia ahí te manda saludos también a Alfredo Chávez del sur de Santa Fe así que te mando un abrazo bien bueno saludos a todos entonces y esperemos tener una buena apicultura este año ahí va vamos arriba nos vemos Juli vamos arriba chau leíto te mando un abrazo la palabra del protagonista en la entrevista la miel en tu radio Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333-8917 o en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de calidad y confianza todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar citadini indumentaria apícola desde 1989 citadini es marca de innovación en la indumentaria apícola les brindamos a los apicultores prendas cómodas y seguras para su trabajo diario todos nuestros productos son confeccionados con tela de algodón y materiales accesorios de calidad seguimos creciendo y trabajando para ofrecerle a nuestros clientes más y mejores productos consulta e informes con nuestros distribuidores en todo el país espacio apícola la revista de apicultura de altura del centro del país con información técnica y comercial hallazgos científicos e innovaciones tecnológicas relevantes para el productor apícola y su producción de miel la vinculación de la apicultura con otras producciones y claro el ambiente espacio apícola una revista para leer y coleccionar disponible en formato papel para toda la argentina y en formato digital para toda hispanoamérica pedirá al whatsapp 54 9 351 459 72 64 o visitá www.apicultura.com.ar o espacio apícola arroba gmail todos los sábados se realiza la feria de microemprendedores del productor al consumidor paseo de compras cervantes impulsado por la asociación civil cervantes la municipalidad de azul y el programa pro huerta inta a er azul en el marco de la economía social y solidaria la feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y san martín en horario de 9 a 13.30 horas salió el guardián de la colmena de leandro frígoli publicado por editorial avicinia en su primer libro de poesía el autor intenta profundizar con un dejo de filosofía acerca del diario vivir en la naturaleza en azul librerías la tienda el faro biblos y serendipia no hay casi nada en este mundo que alguien no pueda hacer un poco peor para venderlo un poco más barato y la gente que solo se fija en el precio constituye el grupo de sus víctimas naturales John Raskin en la miel en tu radio ¿qué mejor que los protagonistas te cuentan la historia apícola las personas más relevantes de la apicultura en la entrevista de la miel en tu radio continuamos con el programa de la miel en tu radio estamos contentos de estar acá saliendo en medio o en directo desde Radio Eco FM 92.5 y a través del mundo por www.econoticias.com.ar y también por la miel en tu radio .com.ar que nos están retransmitiendo están retransmitiendo la página y hay un par de ahí oyentes de Malabrigo y también de distintos lugares que están escuchando el programa claro está porque vamos a entrevistar a alguien de la localidad de Malabrigo estoy hablando precisamente de Ezequiel Favro apicultor y criador de reina de Malabrigo de Santa Fe Argentina técnico profesional agropecuario y bueno es el más pichón de los Favro del clan Favro sin lugar a dudas y es un verdadero gustazo por primera vez por primera vez estamos ahí esperando ahí va de a poquito ahí lo está contactando por primera vez lo vamos a tener en la Miel en tu radio lo cual estamos muy contentos porque a ver van a ver que la experiencia que trae para compartirnos no solamente es muy importante sino que además es muy potente yo interpreto eso en términos de innovación para una familia que históricamente ha trabajado y trabaja en lo que sería la producción de miel y la crianza de reina estoy hablando de Ezequiel Favro que ahora si está en línea y a quien le decimos buen día Ezequiel ¿cómo estás? buen día ¿cómo andan? buen día a toda la audiencia ahí va bien contento de tenerte acá porque estaba hablando recién que vos sos el más chicuelo del clan de los Favros y un poco te sumás a la apicultura si bien estás en el criadero de reina estás con las colmenas pero planteás algo diferente o sea decir bueno yo tengo ganas de hacer lo que hace la familia pero de alguna manera también tengo ganas de hacer o proponer una digamos una actividad que es el turismo apícola o el apiturismo como se conoce en estos lares contanos cómo surgió la idea de generar en el jardín de mal abrigo esta propuesta turística bueno la idea más que nada la tenía mi viejo hace bastante tiempo pero nunca la pude implementar digamos por falta de tiempo y nunca la pude llevar a cabo entonces surgió una oportunidad con una con una guía que es de reconquisto en la ciudad que está cerca de mal abrigo está a 40 kilómetros en donde donde se planteaba organizar grupos para visitar distintos lugares de mal abrigo uno de ellos es la el criadero digamos y ahí salió esa idea nos ayudó mucho esa guía a organizarnos y a llevar a cabo digamos esto y empecé yo junto a mi papá digamos a llevarlo a llevarlo a cabo ¿cuáles fueron algunas de esas recomendaciones y qué propuestas ofrecen desde digamos en esta ruta pícola de mal abrigo? y bueno lo primero que se hace es conformar un grupo de personas que tengan las ganas de irnos cierto y se llega hasta hasta donde tenemos el criadero de ahí se le da un traje a las personas un medio uso las colmenas son las que tenemos son bastante mansas utilizamos genética digamos son tienen bastante mansedumbre entonces no no hay problemas de picadura digamos es muy raro y bueno se le da un traje y vamos hacia las colmenas le mostramos cómo se trabaja destapamos una colmena la abrimos miramos cómo son los marcos cómo se trabaja con la pinza le explicamos los individuos que hay adentro de la colmena la abeja obrera la abeja reina el zángano le explicamos cómo es la cría cómo se cómo se reproduce que la reina pone huevo cómo guardan la miel le mostramos el polen y le explicamos todos los otros productos que que se puede producir con las colmenas digamos que son miel polen jalea real cera propóleo y apitoxina y le damos una charla informativa digamos y le mostramos obviamente visualmente cómo cómo son todos esos productos o los individuos generalmente a los chicos le interesa mucho ver la reina y después de eso vamos hacia un lugar más apartado y hacemos una degustación de mieles y también tenemos polen para degustar que tengo 28 mieles diferentes tengo ahora de toda la Argentina que tienen diferencias de color obviamente de textura explicamos cómo diferenciar una miel genuina de una adulterada y le mostramos le explicamos cómo por qué las mieles tienen distintos colores por qué distintas texturas y obviamente se hace una degustación de todas esas mieles cada uno puede probar la miel que quiera y también se prueba en el pole ¿cuáles son por ahí las preguntas que les hacen los digamos primero ¿cuál es la población tipo que hay si son estudiantes niños adultos eso por un lado y después las preguntas que más le causan curiosidad o qué es lo que quieren saber o cuáles son las cosas que más le preguntan tanto en el apiario como en la degustación y bueno con respecto a la la gente que va es una familia y generalmente son familias completas que van el padre la madre o en algunos casos los abuelos también con los hijos y o los nietos y a veces van parejas también pero más que nada son como familias digamos muy pocos que van por su cuenta digamos es como es como para ir a pasar una tarde diferente digamos que tampoco es una tarde son un par de horas y con respecto a las preguntas que más le surgen generalmente me preguntan por el ciclo de reproducción de la abeja reina digamos y cómo se produce una abeja yo le explico esto de cómo se reproduce naturalmente digamos que es por ejemplo cambrazón y después también cómo podemos hacerla para reproducir a nosotros y bueno me facilita también que como estoy como estamos en el criadero tengo para mostrarles celdas reales que son de donde nacen las reinas y los diferentes estados porque nosotros utilizamos el sistema de olim para reproducir las abejas de las reinas entonces me facilita mostrarles las celdas reales en sus diferentes estados cómo se van cerrando y cómo van creciendo y que ahí nace una reina es más de hecho también se puede romper una celdita para ver el estado adentro el estado de metamorfosis digamos de la larva a reina para que ellos vean cómo cambia y esa es la pregunta que más me hicieron también me preguntan mucho sobre cómo identificar una miel genuina de una adulterada digamos y me preguntan mucho esto de por qué las mieles tienen distintos colores y sabores y texturas digamos que básicamente es por depende de dónde extrajo el néctar la abeja para elaborar esa miel dependiendo de la floración de la zona y el momento de la floración ahí va y digamos vos dijiste que son familias tienen ya programada varias visitas las visitas se dan en un momento en donde por ahí no están a pleno con el criadero o se dan los domingos o los sábados y se guarda ese espacio para la visita y si la visita la hacemos los domingos para no para no tener conflicto digamos con el trabajo que se lleva todos los días en el criadero pero bueno por ejemplo el mes pasado no se hizo mucho porque estábamos muy a tarea digamos la visita es como un paquete digamos el criadero es una es una parte de de lo que se visita también después de de ir a al criadero o al colmenar digamos van a a una quinta de cítricos donde también explican toda su parte así que bueno el mes pasado no se realizó mucho por falta de tiempo pero ya ahora calculo que vamos a intentar hacer otras visitas para que estamos un poco más volgados un poco porque todavía estamos bastante en temporada si si todavía se sigue vendiendo reinas y eso es así no hay chance che y cuáles son tus sueños con respecto o que vos te planteas con respecto a este emprendimiento que miras que puedo pasar de cara al futuro y cómo lo ves pensás en armar alguna otra cuestión con respecto a esto o lo vas a dejar ahí y no tuve o sea lo ideal sería que por ahí conseguir más gente para la visita y bueno también estuve ideando es una idea todavía por ahí armarlo con más anticipación y también también mostrar cómo se produce la jalea real ¿no es cierto? y poder hacer que cada persona que vaya a la visita además de mostrarles cómo se hace la miel cómo se hace el polen y cómo se hace en el material vivo que nosotros vendemos mostrarles cómo se produce la jalea real que por ahí nosotros nos lo hacemos que bueno básicamente sería unos días antes hacer traslar para producir algunas celdas que bueno el proceso para producir la jalea real es el mismo que el de producir celdas reales solo que se corta días antes a los tres días se extrae la celda y es donde mayor cantidad de jalea real tiene y bueno poder hacer que cada persona pueda extraer la jalea real y probarla digamos que bueno eso también es es una pregunta que me hacen mucho sobre la jalea real de qué es y para qué sirve y bueno por ahí sería bastante interesante mostrarle a la gente ese proceso digamos que no es tan conocido ni siquiera por algunos apicultores digamos no es tan conocido cómo se produce la jalea real totalmente y está muy bueno eso porque de alguna manera también generas un poco de escuela si vos sabés que justamente hablaba ayer en la facultad a los estudiantes de la licenciatura de alimentos en producción vegetal acá en la UNICEM y les contaba eso que lamentablemente nosotros los apicultores los juntadores de miel históricamente nos dejamos a juntar miel y nada más porque en realidad muchos de los productores de miel no tienen conciencia de cómo se hacen las otras producciones exactamente yo por ahí en eso al tener al trabajar en un criadero digamos por ahí sé más de eso pero bueno eso es una posibilidad de enseñar digamos cómo es ese proceso pero bueno requeriría de mucha más organización así que tendríamos que armarlo bien digamos para para generar la visita ahí va ahí va bueno la verdad que ha sido un gustazo tenerte los micrófonos de la miel en tu radio y esperemos que bueno que todos esos proyectos que estás confabulando y los que ya están en marcha bueno se profundicen continúen se genere esto que es tan importante que bueno que es la la promoción de la apicultura en el país seguir siendo cada vez más grande y seguir haciendo cada vez más grande cada uno desde su lugar a la apicultura argentina y creo que con este tipo de situación lo estás haciendo a ver para porque a ver que bueno vamos a mandar un audio a ver doctor se lo mando a Fabián para que lo pase al aire no sé qué puede pasar acá pero seguramente debe haber alguna que otra cuestión para vos supongo a ver si 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 lo sacás a este personaje estamos mandando un audio a Fabián a la producción a ver si lo sacás a ver quién puede llegar a ser es para el guachín dice vamos a ver ahora mientras Fabián lo está poniendo lo está poniendo en órbita a ver si lo conocés antes de saludarte dice los oyentes cómo vamos a hacer para pagar esta extensión horaria dice el gran jorge basave y anteriormente nos mandaba salud decía qué pasa con la media en tu radio más reclamos emus dejamos cuentas pendientes extra provinciales y tucho qué le pasa con las medialunas tucho de los ángeles no le conviden que las compre dice bueno acá se se bromean entre oyentes lo tenemos esto me parece que es para vos ese que capaz que lo conoces este personaje vale qué excelente programa Leo colega querido de aquí de aquí de Zaragoza Zaragoza te mando te mando un abrazo querido pues vale ahora qué hago cojoño que no lo tengo a Rodrigo Favro ahora qué hago pues mándale un saludo a ese muchachito vale vale coge mi llamada y dile felicidades excelente que vale qué equipo que vos vosotros tenéis ahí en el mal abrigo ah joder coño vale que está que explota la apicultura con esta nueva generación joder que no que coño que vale manda ale ale gracias gracias este presidente de Zaragoza que es me parece que esto suena mentira no sé si lo habrás adivinado Ezequiel no la verdad te conoco parece que lo conoce Rodrigo si Rodrigo lo conoce y lo conoce muy bien pero es un viejo apicultor que no suele enviar alguna que otra cuestión así en broma después te digo quién es por privado para mantener su su perfil oculto por el momento pero dentro de poco lo van a agarrar este pero bueno te mando saludos de Zaragoza y después te mando quién es para que no te quedes con la duda perfecto bueno Ezequiel abrazo grande y gracias por el contacto no no gracias a ustedes por el espacio Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8917 o en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de calidad y confianza todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar citadini citadini indumentaria apícola desde 1989 citadini es marca de innovación en la indumentaria apícola les brindamos a los apicultores prendas cómodas y seguras para su trabajo diario todos nuestros productos son confeccionados con tela de algodón y materiales accesorios de calidad seguimos creciendo y trabajando para ofrecerle a nuestros clientes más y mejores productos consulta e informes con nuestros distribuidores en todo el país espacio apícola la revista de apicultura de altura del centro del país con información técnica y comercial hallazgos científicos e innovaciones tecnológicas relevantes para el productor apícola y su producción de miel la vinculación de la apicultura con otras producciones y claro el ambiente espacio apícola una revista para leer y coleccionar disponible en formato papel para toda la argentina y en formato digital para toda hispanoamérica pedirá al whatsapp 54 9 351 459 72 64 o visita www.apicultura.com.ar o espacioapicola arroba gmail punto com todos los sábados se realiza la feria de microemprendedores del productor al consumidor paseo de compras cervantes impulsado por la asociación civil cervantes la municipalidad de azul y el programa pro huerta inta air azul en el marco de la economía social y solidaria la feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra de huerteros orgánicos de azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y San Martín en horario de 9 a 13 30 horas saludo la palabra del protagonista en la entrevista La Miel en tu radio ¿Qué es el desarrollo local? El desarrollo local se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas de una comunidad barrio o ciudad se consideran potencialidades endógenas de cada territorio a factores económicos y no económicos entre estos últimos los recursos sociales culturales históricos institucionales paisajísticos etc todos factores también decisivos en el proceso de desarrollo económico local y no se nos estamos yendo no tengo si debo tener espacio Pero vamos a leer el poema antes Debo tener espacio para las noticias finales Pero quiero leer antes un poema Y después mando las noticias A ver mientras Puedo mandar las noticias finales Mientras se carga el poema O el poemario Como dicen Este es el poemario de la abeja que estamos haciendo Por ahí vamos a leer Algunos que hemos repetido en más de una ocasión Pero bueno, son cosas que pasan Estimada audiencia También a veces se cuelga Se cuelga la cosa Ah no, no se cuelgó Que llegó al final Reino Unido Obtener el máximo de calorías en el menor tiempo Es la prioridad de los abejorros España, castañas, cestas Miel Elaboración de aceite y de pan Para poner el valor En valor los exquisitos productos de Aliste España, la Uagar Pide destruir los niños De la avispa asiática de la Rioja España, cómo sobrevivir Produciendo cocas, vinos o miel En un mundo global El foro gastronómico de Denia España, terra natura Benidron Lanza el proyecto para construir Refugios de insectos Con materiales reciclados España, una feria provincial De la miel de Aliste Un sector estratégico que fija población España, embajada de Eslovenia Se une a la feria de la miel Del prado del rey Para promover desayunos Con miel europea España, octava jornada De apicultura en Colmenar Viejo Descubriendo el fascinante mundo De las abejas España, ortigueira Estrena feira agroalimentaria Junto a la veterana Dedicada a la miel España, alertan Enchantada de la amenaza De la velutina Por la viticultura España, la junta inicia Los pagos de la ayuda De los nininis Para sectores afectados Por la sequía África, UNESCO Y Worldlane Continúan con el programa Women for Bee Estados Unidos Pesticidas herbicidas Y fungicidas Detectados en ceras de abejas En el estado de New York México Buscan rescatar La apicultura en Cerritos Perú El niño Y las abejas Estrategias para protegerlas Del incremento De la temperatura Ecuador Hombre muere Luego de ser picado Por abejas En Ambato Colombia Fortalecen El gremio De la mano De la gobernación De Huila Colombia Huila Constituirá La cadena pícola Colombia Más de un centenar De familias campesinas Podrán seguir trabajando En el campo Para garantizar La seguridad alimentaria De los Villacaucanos Del valle Del cauca Colombia Estudio revela Las especies De abejas Que viven En los centenarios Brasil Comisión de Apicultura Y Meliponicultura Realizará debate En Pinjal Brasil Curso de formación Para el manejo Y procesamiento De la cera De las abejas Brasil La UF ICM Recibe este viernes Y sábado Simposio Sobre Apicultura Y Meliponicultura Argentina Alerta sanitaria Por el pequeño Escarabajo De las Colveras Argentina Nuevo ciclo Del plan Permanente Profesionalización De apicultores Argentinos Misiones Cooperación Internacional Para potenciar El cultivo De la yerba En armonía Con el ambiente Y la miel Entre Ríos Más de 650 Productores Apícolas Recibirán El aporte Y el fortalecimiento Productivo Para su sector Chaco Millonaria Inversión Del Banco Mundial Impulsa El crecimiento De la producción Apícola En el Chaco Catamarca A alumnos Del Valle Central Participaron De la primera Muestra anual De proyectos escolares De educación Ambiental Integral Catamarca Segundo encuentro De intercambio Productivo En la escuela Secundaria Rural Número 18 De retiro Río Negro Difícil situación Para los Aplicultores Del Valle Viedma Y por supuesto Tenés todo Lo referido A la Feria De Espomacia Y también Todo lo referido Ya les digo Porque estoy buscando El flyer El flyer A lo que fue El programa Apícola En Entre Ríos El aporte Es de 105 105 millones Para 653 Productores Y para 131 mil Colmenas Este 105 millones De pesos Argentinos Es el aporte De la provincia De Entre Ríos A sus apicultores Vamos con el Poema final Y nos vamos Rosetti Nos estamos yendo Ruso Ruso Nos vamos Nos vamos Nos vamos Bueno, pará Pará Que todavía No nos vamos Alguno lo he leído Pero bueno Ya a esta altura Vio Uno que sabe Que sabe Si lo ha leído O no lo ha leído Ah, viene la gente Acá la doctora Viene Las abejas se mueven Dentro del ¿No es la doctora usted? No Sí Ah, sí, sí Exactamente Como corresponde Ya me están metiendo Presión Ah, la patrona Ah Vienen a vigilantear Acá El que te gedi Es Claro Cárcel Prisión Perpetua Para Para usted Porque usted se lo tiene que bancar Claro, exactamente Dice Las abejas se mueven Dentro del deslumbramiento Zumbidos dorados Desarrollan Una terza clarividencia Acercan Bosques delicados Al oído De quien se detenga La miel De un día Y de otro día Gotea Dentro de un pozo Sin fondo Las abejas Saben vivir El niño primero Hace panal De preguntas Después mira Dentro de las celdas Como se dañan Los silencios Y empieza a correr El tiempo De la congoja El extravío De una abeja Destruye Miles De espanales Del libro Del deslumbramiento De 2019 De Dolores Echecopar Que mi amigo El poeta William Johnson De los pagos De Uruguay Viene en diciembre Para acá Para nuestra zona Y Vamos a estar Conociendo A Dolores Echecopar Porque me la va a presentar Así que bueno Nos vamos Señoras Te agradecemos El señor Que se encuentra En los cristales El encargado De la presión técnica Que puesta en escena De este programa El señor Debes El señor Fabián Ruso A la DJ De las redes sociales Y diseñadora De comunicación visual De este programa Virginia Por supuesto A las cronistas Estrellas De este programa La cronista Totamundo De Montevideo Al Mundo Amelia Torpizano La cronista La voz De las abejas Natalia Cañón La cronista De España Francis Adrián Saldivia El cronista Del Garagua José González Ugea El cronista Doctor B Médico Veterinario Emilio Ficini Por supuesto Al productor A picotor Y docente De este programa Mariano Chaparro A la co-conductora Simbólica De este programa Lucy Lozano Y por supuesto También A los locutores Estrella Emilio Cardoso Pedro Ivániz Y el maestro Andrés Alias Chino Ina Que nos trae Siempre la música Nos vemos la semana Que viene Seguir con toda La programación De Radio Eco FM 92.5 www.econoticias.com.ar Jotan Projects Chau Edición y concepto sonoro Fabián Russo Asistencia de producción Federico Rossi Micaela Vigali Roberto Balicenti Mario López Y Alicia Lapenta Locución Chino Medina Soledad Gómez Y Pedro Ibañez Producción